...es que no tengas discapacidad, que no tengas ausencia de limitaciones funcionales, que no tengas enfermedades crónicas o que no tengas problemas mentales. Que yo creo que todos entenderemos que con alguna de esas características no puedes trabajar. Bien, esa esperanza de vida en buena salud en España son 65,6 para los hombres. Eso es lo que puede trabajar una persona ahora mismo con buena salud. Los que propongan por encima de 65,6 están proponiendo que la gente trabaje en situaciones de malas el dinero. Tú explica qué haces con esta gente. Tú explica qué haces con esta gente. Hablaste que se suminaba a los 65 en 1919. Yo no te sigo ni en tu planteamiento vital hoy, porque yo creo que te has veado si hay que cotizar, si no hay que cotizar, si hay que cotizar más que no se cotice y entonces se cobre. A ti has hecho un miedo. Normal que no entiendas nada. No, no, pero es que no te enteras ni tú de lo que estás diciendo. Entonces, claro, por eso vamos como vamos. La siguiente... Pero sí, pero habla algo. Sí, ahora mismo. Calma, calma, turma de María, calma. Di algo, anda. Si escuchas seguramente... Di algo. Luego una de las pensiones, y no es el profesor Bernardo, con el que acabo de tener un intercambio de opiniones, es que esto no es religión, ¿me entiendes? Esto no es una religión que, bueno, tienes feo, no tienes feo, no, es que son números. Es que sabemos cuál va a ser el escenario de las pensiones. Es que son matemáticas puras. Dilo, dilo, ¿cuál? O sea, no estás planteando una religión... No, mira, sí, hija, sí. Dilo, dilo. Ya que son matemáticas, dílas. Es exactamente así. Dílas. Bueno, me puedes... Oye, te puedes... Tiene que acabar, tengo dos minutos, por favor, calma. Si escuchas a lo mejor, te enteras de las cosas, pero es que si no... Escucho, escucho. No, en 2050, según Antonio González, economista para la crisis, no llega al 14%. Siempre y cuando no cambies la edad de acumulación. Antonio, solo los tontos discuten hechos. Esto es una verdad así. Entonces no vamos a hablar de eso. Entonces estarías callada. Yo vuelvo a decir, o te callas tú un poquito más, también puede ser.